Hola chicos, bienvenido a mi canal ¿Te acuerdas que ayer me estaba grabando pero se puso todo en negro? Es porque dos de noche me lo grabamos a escondidas Bueno, hoy estoy con mi primo Tomás que es el canal es el canal también Tomás pero no quiere salir Tomás en el video porque, bueno, acá ven, ven acuérdame un rato Hola, soy yo Tomás, el que estoy viendo en dos videos en el video de noche y en el video de día Hoy vamos a jugar al coche Dos videos de día No, dos videos de noche y uno de día porque uno era de la casa de la pieza de mi abuela y otro era acá en la pieza de mi tía pero pero estaba oscuro así que ahora este es el tercero donde sale el Tomás vamos a jugar el juego de las escondidas escondidas ok pero no es que me recita que me pongo sin chato es que estábamos durmiendo acá como les dije que hoy dormí acá con mi con mi primo porque hoy nació su ayer nació su hermanita como les estoy contando en el video una de cero nació su hermanita su hermanita hermosa su hermanita nació ayer a la noche hermosa o no, no, Tommy no, si es la noche nació al día al día perdón pero estaba es hermosa y toca los galletitos así y se ríe se llama Rosario Rosario que bonito nombre miren les quiero mostrar a ver si lo pueden comprar esta marca de crema hermosa dice que se deja la piel re bien así que esta marca lo pueden ver y quiero ver si la pueden conseguir después este marcador que es negro que sabe es de negro negro no vamos a utilizar eso vamos a jugar nada más con las cosas bueno hasta eso voy a ir mostrando estas cositas que son más o menos nuevas las que tenemos una chulita negra con diamantitos re bonita la pueden conseguir nada de esto no sé después este diccionario diccionario re bonito y es para hacer que hagamos la tarea y te pienso y hacer aquí decir algo también la tablet y no como mil páginas y tienes que leer cada una bueno y tienes que leer cada una así que chungu es verdad es verdad y tenemos que leer todo esto miren miles de páginas así que una cosa nueva y cual una cosa nueva a ver me pasa esta cosita me pasa bravo me pasa la zapita a ver un labial re bonito miren como lo puedo re bonito de la vida re pero no pinta solo brillitos pinta pero re poquitito en la cámara en la cámara no se ve bueno este labial este labial lo puede conseguir en cualquier no tiene marca pero bueno es hermoso que no hay una situación a ver espérenme un ratito perdón necesito poner la cámara que estoy esperando en breve que no es oscura a ver pasa es otra cosa nueva espérenme un rato le voy a dejar de caer no hay nada ahí después lo segundo que tenemos es algo que ustedes ya conocen un spinner amarillo un spinner amarillo re bonito miren se me ve mi ojo ahí mira mi ojo mira mi ojo es gracioso que ojos ojotes mira mi ojo mira mi ojo mira mi ojo tomas mira mi ojo tomas mira en la cámara se ve más bonito porque mira se ve un ojo así se ve dos ojo bueno yo terminé ponerme zapatillas bueno ahora vamos a jugar a las escondidas según el que cuente va a tener el que cuente no va a tener la cámara sino el que uy esperen tengo una foto lo siento ah que no es aquí esperen un rato yo he contado voy a contar mira ¿vieron la foto que saqué? está hermosísima ven a ver sacamos la foto uh foto trae que bonita ah que bonita bueno ahora vamos voy a contar voy a contar voy a contar bueno voy a contar yo contar perdón pero voy a contarme la cámara porque vos te vas a esconder y no no vale arriba arriba no vale o no vale el lugar acá de por ahí en la cabeza ahí en ese cuchito en donde tenés que ir ahora en el segundo no 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 se ve ¿cuánto? 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 no acabé ¿cuánto? 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 eh no pero me diste ¿cuánto? si vos no devuerte 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 ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Una vio la cámara! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Después va, se va, se va ¡No! 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 ¡No!